el juego lo pierde marnon jose y esta es la victoria para el conjunto de los charros de jalisco la número 12 a cambio de 17 descalabros culiacán baja a 13 ganados con 16 perdidos en resumen esto fue lo que aconteció en el tercero de la serie decíamos batazos estelares este de villegas con ron entre el izquierdo y el central en la sexta entrada otro batazo estelar el otro joven pelotero de gran talento misael ribera bañando a favela que metió la segunda carrera con un barridón en el plato de hornelas llegaba la octava entrada ante los disparos de lucky rodado por primera pifia villanueva y luego el tiro también es descompuesto ahí aprovecha tomateros para empatar el juego entre lizalde y entra mireles dos a dos fue toda la ofensiva del equipo de culiacán esta noche y en la entrada 10 el hombre que responde es dariel álvarez a pichó pegado complicado de sasagi la mete en fly al jardín central 3 a 2 ganó charros anotó hornelas a pesar del tirazo de favela el juego termina 3 a 2 la pizarra final con walsic tiene su rescate el día de hoy 3 a 2 la pizarra final con walsic tiene su rescate el día de hoy en el equipo de culiacán y CC por Antarctica Films Argentina